A la Carta, en Telemundo 51, es presentado por Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Hoy en nuestro segmento A la Carta vamos a un restaurante de insueño, de comidas saludables y deliciosas al estilo mediterráneo, hechas con mucha originalidad. Los llevo a Atelier 900 en pleno Downtown de Miami. Hoy viene a la zona del Downtown a un restaurante que tiene comida contemporánea con inspiraciones del mediterráneo. Les presento a Bea Ollidero. Ella es chef, la dueña y este es uno de sus sueños hechos realidad. Recientemente abrieron las puertas. Cuéntame un poquito acerca de la historia. Bueno, mi esposo y yo tenemos una compañía de catering desde hace nueve años. Pero siempre hemos tenido el sueño de tener un restaurante y bueno, nuestro sueño se hizo realidad. Y estamos tratando de hacer una comida extremadamente saludable para que las personas sientan el verdadero sabor. No es una comida muy pretenciosa, pero sí hecha con mucha pasión y mucho amor. Y vamos a comenzar a probar con estas croquetas. Cuéntame. Bueno, las croquetas son nuestra especialidad. Es una croqueta sumamente cremosa, hecha con salsa bechamel, jamón serrano y luego se le pone encima una cremita de queso y una lasquita de jamón serrano. Entonces cuando está el sabor en la boca es algo impresionante. No sé si... Está deliciosa. ¿Y por acá qué tenemos? Bueno, este es el steak tartare que se hace con uno de los platos que tenemos acá, el ribeye. Y luego entonces le ponemos un huevito cocido a baja temperatura y un chimichurri. El chimichurri se hace con las cebolletas asadas y entonces se le pone una pequeña tostadita de pan. Bueno, vamos a comenzar ahora con los platos principales. Bueno, estas son las almenjas. Esto se le hace una salsa con bacon y frijoles. Es extremadamente fresco el sabor que tiene. Por acá tenemos la dorada y esto que tiene es acelga asada y una vinagreta de tomate que se le pone encima. ¿Y para los amantes de la carne? Ok, para los amantes de la carne, bueno, este es el cordero. Es cocinado a baja temperatura y se le pone una salsa con canela y naranja. Espectacular. ¿Y los postres no pueden faltar? Definitivamente. Este postre son unas capas de hojaldre y la crema es una crema de mandarina con queso mascarpone. Y entonces luego tiene frutos del bosque con menta. Es fresco al mismo tiempo dulce, pero no es ese dulce que empalaga. Bueno, pues yo voy a seguir comiendo todas estas delicias y me despido de ustedes desde Atelier 900, aquí en la zona del downtown de Miami. Soy Mariana Rodríguez. Continúen con más de Telemundo 51. Estas croquetas están que me quiero llevar como una docena. Y si usted quiere conocer más sobre los restaurantes que hemos visitado, puede hacerlo a través de nuestra página web telemundo51.com o también utilizando nuestra aplicación móvil bajo a la carta. Hola, soy Lizeth Mari. Para más videos como este, suscríbete en nuestro canal de YouTube de Telemundo 51 Miami. Aquí encontrarás los sucesos más espectaculares captados en cámara, lo último del entretenimiento, los mejores lugares de la ciudad para comer y el acontecer noticioso. Suscríbete ahora.